En estos recorridos, lo que más admiro, que hay estas personas que nunca perdieron la fe en buscar un cambio en nuestro país, cambio que nosotros en nuestro partido y quien habla, vamos a lograr para el Perú. ¡Para el Perú! El Perú, el domingo, decide por qué camino va a ir. Vamos a poner la marcha atrás, hacia la oscuridad, la corrupción, las coimas o vamos a ir hacia adelante.